¿Quieres saber cómo echar a alguien que está en tu wifi? Te lo contamos ahora mismo Pues sí, lo primero que tenemos que saber es si tenemos un intruso y la manera más sencilla es la de apagar todos los dispositivos que tenemos en ese router y después irnos al propio router y ver si tenemos todavía la luz activa de línea parpadeando si está parpadeando significa que todavía hay alguien en la red Este método no es infalible ya que el router puede que esté comunicándose con su ISP con respecto a las actualizaciones de Freeware o simplemente por cuestiones de mantenimiento regular por lo que esta fórmula no es exactamente 100% fiable Si queremos una forma más fiable ya tendremos que entrar dentro del router y para eso lo que vamos a hacer pues es utilizar nuestro navegador ya estamos en nuestra página, en Computer Hoy una página que por supuesto que os aconsejamos que entréis todos los días porque vais a entrar de todo lo último en tecnología pero bueno lo que vamos a hacer hoy es utilizar este navegador para entrar dentro del router y bueno aquí sí que debéis de saber cuál es la dirección que tendréis que poner para entrar en vuestro router eso lo pondrá en las instrucciones de cada uno pero bueno normalmente pues lo que tendremos que hacer es ponernos aquí arriba y poner pues 192.168.1.1 que es el que normalmente funciona o en vez del último el penúltimo 1 poner un 0 es decir 192.68.0.1 esas dos direcciones son las que normalmente entran en el router pero no siempre funcionan ¿de acuerdo? entonces debéis de saber cuál es la vuestra en este caso nosotros entramos ahí directamente y como veis ya nos solicita el nombre de usuario y la contraseña ¿vale? aquí hay un nombre de usuario para poner siempre pues viene ya predeterminado en este caso por ejemplo pues esta operadora la primera vez que entras te hace cambiar la contraseña hay otras que no, que te lo siguen manteniendo pero bueno que siempre viene configurado de alguna manera esa configuración pues puede ser que tengamos aquí el nombre de usuario admin y en la contraseña admin podemos tener también 1,2,3,4,1,2,3,4 en ambas podemos tener admin en el nombre de usuario y 1,2,3,4 en la contraseña password y password o admin y password son las más utilizadas ¿vale? de todas las que hay esas son las que más se utilizan pero bueno puede ser que haya otra entonces aquí sí que si bien en las instrucciones del router que no suele ser así tendréis que llamar a vuestra operadora y que os diga oye cuál es el usuario de contraseña para entrar en nuestro router ¿vale? nosotros sí que lo sabemos y vamos a entrar en él y a partir de ahí ya continuamos muy bien ya estamos dentro del router como veis y aquí bueno pues en este caso en este router es muy sencillo porque ya nos sale directamente ¿vale? lo que tendríamos que hacer siempre es buscar la lista de dispositivos que están conectados a nuestro router dispositivos VLAN ¿vale? esa es la que tenemos que buscar que son los que están conectados a nuestro wifi ¿vale? y a partir de aquí ir identificando si pues son los dispositivos que nosotros tenemos pues para los que tenemos en casa si no tenemos aquí ninguno que digamos oye pues este yo no sé de dónde sale este pues no este no viene de casa esto es un intruso entonces ya sabríamos que tenemos a alguien que está utilizando nuestro wifi de manera fraudulenta ¿vale? tendríamos estos que veis aquí como veis nosotros pues bueno nosotros aquí pues os aseguramos que son los que tenemos en casa no hay ningún problema entonces sería eso siempre ir a dispositivos VLAN en este caso o pues dispositivos que tengáis porque normalmente no sale en la primera pantalla pero bueno en este caso pues no sale aquí en la primera pantalla pues esto que veis que son los dispositivos que tenemos nosotros conectados ya miraríamos y entonces ya sabemos si hay alguien que no es que no es bienvenido a nuestra red wifi si no sabéis si estos dispositivos son vuestros o no porque a lo mejor no le tenéis el nombre puesto o porque os sale pues como en este caso que veis aquí que sale en blanco bueno pues si esto os ocurre pues lo que tendremos que lo que tendréis que hacer pues es iros aquí veis que bueno aquí pone dirección MAC vale pues a ver la dirección MAC de cada uno de vuestros dispositivos en los teléfonos móviles pues es muy fácil y nos subamos a ajustes y en ajustes pues ahí siempre vamos a tener podemos poder ver la dirección MAC y en un ordenador es exactamente lo mismo podremos ver la dirección MAC de nuestros dispositivos de acuerdo entonces una vez que sabemos la dirección MAC de nuestros dispositivos que es lo que donde conecta pues lo miraremos aquí en el router y pues si resulta que este sí que es mío anda pues este no es ninguno de los míos bueno pues ya sabemos que tenemos a alguien que no es bienvenido la forma que tenemos de ver nuestras direcciones MAC bueno pues en el caso de Windows nos tendríamos que ir pues abriríamos aquí nos iríamos a configuración y dentro de lo que es configuración pues habría que irse a red e internet una vez que estamos dentro de red e internet configuración de red avanzada y aquí simplemente nos iríamos aquí a ethernet hemos abierto este desplegable de ethernet y lo que vamos a hacer es ahora irnos aquí a ver propiedades adicionales estamos en propiedades adicionales y como veis aquí veis dirección física MAC esa sería la dirección que nosotros tenemos en este ordenador en nuestro ordenador con Windows si quisiésemos ver la de pues nuestro dispositivo móvil pues lo haríamos de la siguiente manera lo queríamos es entrar dentro de los ajustes de nuestro terminal como veis ya estamos en ajustes nos iremos abajo del todo donde pone acerca del teléfono vale pulsaríamos ahí y dentro de acerca del teléfono pues tendríamos aquí pues otro lugar donde deberíamos pulsar que es en información de estado entramos en información de estado y como veis ya tenemos aquí nuestra dirección MAC dirección MAC de wifi del teléfono esta de aquí vale eso de ahí está vale bueno se puede copiar en el portapapeles entonces bueno pues esa es la dirección y entonces pues ya sabríamos que si ese teléfono aparece en la lista que hemos visto antes del router es que pues lo tenemos conectado y ese es nuestro indudablemente bueno una vez que ya sabemos si que tenemos un intruso pues vamos a ver como lo podemos echar y la manera pues más fácil así directamente la más sencilla pues es la de pues conseguir cambiar la contraseña que tenemos en el wifi nosotros lo vamos a hacer en este en concreto pero bueno más o menos pues es parecido todos los wifi son parecidos más o menos está en la misma situación pero bueno que sepáis que no será exactamente igual pero os puede servir como guía para hacerlo en el vuestro en este caso nosotros nos tendríamos que ir pues como vosotros en configuración VLAN y entraríamos dentro de lo que es pues configuración SSID VLAN vale entramos aquí dentro y como veis nosotros pues tenemos pues una una pues conexión a 2,4 gigahercios y activada otra conexión un poquito más abajo a 5 gigahercios de acuerdo esta parte de aquí sería el nombre de cada una de ellas dos después el tipo de seguridad y aquí tendríamos la contraseña esto es lo que tendríamos que cambiar es decir nos entraríamos aquí pondríamos la contraseña que nosotros quisiésemos y le daríamos a aplicar eso para 2,4 gigahercios y después para 5 gigahercios podríais poner contraseñas distintas si normalmente todo el mundo pone las mismas para uno y para otro pero bueno se podría hacer y pondríais pues en los 5 gigahercios pues pondríais la contraseña que hicieseis y daríais a aplicar así de fácil el router se reiniciaría y todos los dispositivos que teníamos en nuestro wifi tendríamos que volver a ponerle la nueva contraseña porque si no no van a funcionar esta sería pues la primera manera es decir cambiar la contraseña otra de las maneras que tenemos es filtrar las direcciones MAC vale esta manera y tener muy 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 claro que sabéis lo que estáis haciendo puesto que si nos confundís en esto de las direcciones MAC podéis hacer que muchos dispositivos ya no funcionen y hacer un verdadero batiburrillo vale pero bueno se puede hacer en todos los routers nos lo permite en unos routers de una manera en otros de otra aquí sí que puede haber un poquito más de diferencias en lo que son los menús de unos routers a otros pero bueno nosotros pues aquí vamos a configuración LAN y una vez que estamos dentro de lo que es la propia configuración LAN nos vamos a ir a pues esto de que pone VLAN avanzado como veis los SSID los podemos poner en lista negra o en lista blanca eso no es exactamente nosotros lo que estamos comentando lo que estamos comentando es esto de aquí abajo vale control de acceso por control de reglas es decir nosotros podemos aquí configurar y crear elementos esto que significa bueno pues que en la SSID1 que es la que nosotros tenemos como 2,4 gigahercios si os recordáis de antes pues solamente se van a poder conectar los elementos que yo quiera es decir los elementos que tengan esta dirección MAC que veis aquí abajo pone dirección MAC aquí pondríamos la dirección MAC de por ejemplo pues nuestro teléfono móvil ningún otro dispositivo que no tenga esa dirección MAC se va a poder conectar a nuestro router es una manera pues bastante eficaz para conseguir que pues que nadie se conecte no es una manera porque está bastante bien aunque no es infalible vale no es infalible porque si el intruso sabe mucho pues podría eludir pues este sistema incluso si pues le ponemos la lista negra también se puede eludir entonces pues bueno pues incluso se puede evitar todo esto si sabe gestionar bien pues lo que es una red privada virtual una VPN vale pero bueno esto es una manera bastante bastante eficaz para hacerlo en líneas generales pues no habrá pues la inmensa mayoría de gente no sabría pues saltarse este sistema pero como os estamos diciendo esto tiene que quedaros muy muy claro que sabéis hacerlo entonces podríamos aquí pues esto nuestro teléfono móvil con nuestra dirección IP y el nombre le daríamos agregar otro elemento y podríamos por ejemplo pues nuestro ordenador otro elemento y nuestra tablet bueno pues así los dispositivos que nosotros queramos eso en el wifi de acuerdo en lo que es LAN es decir los que estén conectados por cable también se puede hacer exactamente lo mismo vale entonces esta es la forma pues una forma pues bastante bastante segura de conseguir pues que pues no pues no entre ningún intruso y la siguiente forma pues sería la de restaurar lo que es nuestro pues el router nos iríamos aquí a gestión y diagnóstico y simplemente pues aquí pues por ejemplo en este caso en este router que es un ZTE ya veis bueno pues es un ZTE pues de esta operadora pues nos iríamos a gestión del sistema vale aquí pues sería pues reiniciar pero la que nos interesa es esta que es Factory Reset Management vale este en este caso nosotros pulsaríamos y como veis aquí restablecimiento de fábrica es decir se va a poner el router según nos vino el primer día que lo teníamos es decir todo lo que hubiésemos variado si hemos variado alguna contraseña si hemos hecho cualquier cosa lo que sea va a pues quitarse y va a estar como el primer día entonces pues esto sería también una forma pues evidentemente de que quise algún intruso pues no pudiese entrar esas son las maneras tanto de saber si tenemos gente que no es deseable como de saber cómo podemos echarlos así que bueno pues estos han sido nuestros consejos y bueno pues esperamos que os sirvan si realmente tenéis alguien que os está cogiendo el wifi de manera que no que lo estáis pagando vosotros y nadie tiene por qué cogerlo así que bueno pues nos esperamos en el próximo vídeo que seguro que bueno nosotros vamos a intentar que sea muy interesante pues como este más o menos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!